Es de Daniel para Rosita Vos se lo querés dedicar a Rosita Ah bueno, correcto Bueno familia, Daniel Lo que vos me estás solicitando de verdad No es un tema para acá Yo lo hice una o dos oportunidades Pero bueno, yo le voy a preguntar a la gente de verdad Ella el título del tema lo va a decir Daniel me está solicitando el concierto de Aranjuez Ese es un tema para el teatro Pero bueno, ¿ustedes se la bancan? A mí grítame si es posible ¿Ustedes se la bancan? Bueno, tampoco la pavada Bueno familia, yo le voy a pedir encarecidamente Yo le voy a complacer a Daniel ¿Qué es tu esposa? De Daniel para su esposa Rosita El concierto de Aranjuez Entonces, vuelvo a aclarar familia No es un lugar para... No, este tema no es para interpretarlo al aire libre Menos la rambla Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible Con mucho cariño entonces Para Daniel Y para Rosita Gracias Roberto Y la próxima vez pedime otro tema Pero antes familia, yo quiero Por favor, que me sepan entender y que me acompañen Porque la motivación que brindan ustedes a nosotros Nos hace mucha falta de veces, ¿eh? Fuerte el aplauso para los señores músicos Víctor Pelazzo y para mi hijo Aníbal, ¿eh? Con nada, un aplauso de familia Y ya vamos, claro ¡Aplausos! Gracias Dumpen Dampen Salta arriba a mi puló, ¿verdad? Dampen La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!